Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes del adulto. Obesidad y diabetes en México elevan riesgos de cáncer de mama. La glucosa estimula un receptor de insulina que influye en la generación de nuevas células, regula su crecimiento y que al alternarse provoca tumores, explicó el doctor Jiménez, jefe de ginecología del hospital Ángeles de Pedregal. La obesidad que aparece el 30% de la población adulta en México y la diabetes considera la principal causa de mortalidad. La glucosa estimula un receptor de insulina que influye en la generación de nuevas células, regula su crecimiento y que al alterarse provoca tumores, explicó el doctor Jiménez, jefe de ginecología del hospital Andrés del Pedregal. Este viernes, cuando se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el especialista asomó su voz a la de numerosas autoridades para llamar la atención sobre la necesidad de prevenir el cáncer de mama, que provoca anualmente la muerte de más de 5.000 mujeres mayores de 25 años en el país. México se ha sumado a las campañas para sensibilizar a la población sobre la importancia de autoexploración para prevenir el cáncer de mama y se han desarrollado numerosas campañas masivas de aplicación de mastrografía para detectar este padecimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo y representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Jiménez, quien ha documentado casos de cáncer de mama durante 40 años, indicó que este problema comienza en las mujeres con una propensión a la diabetes, que en la pubertad manifiestan menstruaciones dolorosas, en la adolescencia presentan quistes en ovarios y como adultas tienen dificultades para embarazarse o durante la gestación. Agregó que una gran proporción de mujeres que no limitaron su consumo de harina, a pesar del historial médico, desarrollaron cáncer de mama y diabetes mellitus. Jiménez coincidió con las conclusiones del estudio conducido por el Dr. Alan R. Gaby de la Universidad Estadounidense de Yale y publicado en la Gaceta Médica Meddaus en el que se comprobó que una dieta alta en harina y dulce eleva los riesgos de cáncer de mama. El experto mexicano destacó el vínculo estrecho entre la aparición de este cáncer con los altos niveles de ingesta de carbohidratos. Añadió que en las pacientes postmenopáusicas, la ingesta de azúcar resultó significativamente asociada al aumento de estrógenos causantes de tumores. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.